Juan Ramón López resultó herido de bala en medio de discusión por la posesión de solares invadidos en sector Mamatingó de Vistal Valle. Así lo manifestó la víctima en medio de sus declaraciones. La situación que hubo fue que supuestamente llegan al barrio de Mamatingó tres tígeres traídos por el señor y baby, y me entran a tiro. Yo no sé por qué ellos me entran a tiro a mí. Porque yo sé que me di un tiro, y me tiran cuatro tiros y me pegan uno más. ¿Dónde se encontraba? Yo me encontraba en el mismo barrio, sentado, que tengo solares, yo ahí. Estaba chimpiando un solar, poniéndolo bonito, y ahí me aparecían ellos, quieren coger la posesión de los solares, y ahí me entraba a tiro. Entonces asegura usted que la situación viene por la posesión de los solares. Sí, no es por niña, es por ver que ellos quieren ser dueños de los solares. Ellos quieren ser dueños de todo. ¿Qué tiempo tiene usted en posesión de esos solares? Yo tengo siete años, desde que comenzó el barrio de Mamatingó, hasta esta etapa. ¿Anteriormente usted había tenido conflicto con ellos? No, 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 nunca. Nunca hubo tenido conflicto con ellos. El conflicto que tuvimos fue ahora mismo, y yo no lo tuve, fue el que lo tuvo. Porque yo no he hecho nada, él fue que me dio un tiro a mí. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Ayer, a las tres de la tarde. ¿Hay más personas involucradas o heridas? Hay heridas, pero no involucradas. Porque ellos mismos fueron a matarnos, pues. Baby, Lee y su cuadra. Este se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. En tanto que las autoridades investigan este hecho, otros dos se encuentran recibiendo atenciones médicas en centros privados. Para NTN Report, Joanny Paulino.